con el área que maneja la magistrada Rosaina Reyes con temas de mujeres, suísima, de violencia de género. Queremos dar la bienvenida al doctor Gustavo Rojas y a los funcionarios de la Procuraduría y a la licenciada Gladys Checo, quien nos acompaña. Así que vamos a proceder a la firma de convenio y luego entonces hacemos la intervención. Gracias. 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 Buenos días. Y en la persona del señor Procurador, el magistrado Radamés Jiménez, la magistrada Gladys Checo, Marisol Tobal, Mario Castillo y la Procuradora, la magistrada Rosana Reyes, agradecer a todo el sistema judicial dominicano por la acogida al Consejo Nacional del VIH CIDA. Todos recordaremos que el pasado 7 de junio, el señor Presidente de la República promulgó una nueva ley, la 135-11, que derogaba la pasada ley de VIH CIDA 55-93. Esta ley incorpora por todos los aspectos a través de 19 años que había tenido vigencia. Entonces, ¿qué pasa? Una ley necesita no solamente ser promulgada, sino ya la aplicación. Y en esta semana hemos hecho dos grandes aportes, avances, para que el pueblo dominicano se beneficie de la ley. La semana pasada trabajamos y fuimos recibidos por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Ministro de Trabajo, porque una de las dos grandes incorporaciones de esta nueva ley es la seguridad social. Y ya la ley se está trabajando con el Consejo Nacional de la Seguridad Social para la incorporación de los agentes antirretrovirales, los CD4 y la carga virales, que fue excluido en la entrada en vigencia del sistema de seguridad social. Y eso es uno de los grandes aportes porque va a permitir la seguridad financiera del sistema y corrige una inequidad. Pero el otro gran aporte de la ley, de esta nueva ley que entró en vigencia el 7 de junio del 2011, es que incorpora todos los aspectos de garantía de la ciudadanía y de la sociedad dominicana. Todos los aspectos que a través de, desde el 1993, vinieron por las enseñanzas aprendiendo y corrigiendo. Entonces, qué mejor que a través del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, todos los aspectos que la sociedad adquiere garante de esta ley, sean partícipes de ella. Y por ello, con la anuencia del señor Procurador de la República, vamos en estos dos meses de abril y mayo a trabajar con todos los fiscales para que se empoderen de lo que la ley nueva contiene, que le da una mayor garantía a la ciudadanía dominicana, pero sobre todo a la clase empleadora, a los trabajadores dominicanos, que se hacen garante de que sus derechos sean respetados. Que la pasada ley lo tenía, pero de una forma muy débil. Entonces, vamos a trabajar dos grandes aspectos. Uno es la garantía de los derechos de la ciudadanía, y sobre todo de los trabajadores, empoderando a los procuradores fiscales, a la fiscalía, eso es uno. Y el otro aspecto fundamental es con la unidad de violencia. Sobre todo, nosotros sabemos el trabajo que viene haciendo la Procuraduría a través de las magistradas Marisol Tobal y Rosana Reyes en los aspectos de violencia. Y en este sentido, también darle conocimiento de que todo el sistema judicial dominicano y la ciudadanía entienda que en los aspectos de violencia, lo cual la ley le garantiza mucho, pero el VIH-SIDA también está muy vinculado a pobreza y violencia de género. Entonces, en ese aspecto, trabajar directamente con la Procuraduría, con la magistrada, con los aspectos de niñas, niñas y adolescentes, pero sobre todo un aspecto que la ciudadanía desconoce y el sistema judicial desconoce. En aquellos casos lamentables de violaciones y que viven pasando. Entonces, una mujer se ve al trauma de la violación, un trauma de por sí fuerte, pero también queda con el trauma y el gusanillo de que si el violador o los violadores pudieron haber tenido una infección de transmisión sexual, un VIH-SIDA. Y existe todo un sistema montado para que reciban de una forma gratuita también la terapia post-exposición. Entonces, en este caso, si el Ministerio Público también tiene conciencia de esto, podemos por lo menos mitigar parte del trauma de que la ciudad, la persona que también fuera violada pudiera inmediatamente recibir de forma gratuita en cualquier parte del país los tratamientos post-exposición que por lo menos mitigará un trauma o unas posibles consecuencias también peores o mayores de la misma violación. El otro aspecto es fortalecer los vínculos y laxos que ya tenemos con el sistema penitenciario a través del magistrado Mario Castillo y fortalecerlo sobre todo en los aspectos de prevención. Nosotros sabemos que uno de los aspectos vulnerables de las poblaciones vulnerables es la persona privada de su libertad. Entonces, también fortalecer esos aspectos con mayor promoción, mayor prevención, distribuciones de preservativos o condones en los medios, en los sistemas penitenciarios para poder mitigar el impacto de esta enfermedad. Agradecemos al señor procurador porque es a través de la promoción, de la prevención en que uno puede poder mitigar los impactos de esta enfermedad. Doctor, una pregunta, ¿y cuál es el número de afectados que actualmente existe en el país? El país anda entre unos 60 y 70 mil afectados. Nosotros ahora mismo, el país está abocando a hacer la encuesta Endesa 2012. Endesa 2012 es la encuesta que da los datos demográficos y de salud. La última fue en el 2007. Nosotros somos los primeros que queremos que, en el 2007, el Consejo Presidencial del SIDA, en ese momento, hoy con la visita, fue uno de los principales financiadores de la encuesta Endesa 2007. En este año también es Endesa 2012, en el mismo sentido, es uno de los principales financiadores. Estamos muy interesados de que Endesa se haga porque es la única fuente que uno tiene para saber si la epidemia ha sido controlada, está en aumento, está en disminución. Nosotros vivimos en la segunda zona del Caribe de mayor prevalencia de la enfermedad. ¿Las principales ciudades con mayor número de casos, doctor? No, las principales ciudades con el mayor número de población porque es directamente proporcional. Entonces, el Caribe es la segunda zona de prevalencia del mundo. O sea, y dentro del Caribe la isla de la Hispaniola. También nosotros tuvimos, Esperanza, un aspecto muy importante que es el terremoto del 2010. Nosotros no sabemos el impacto para el sector salud. También para los casos de VIH-SIDA, que pudo haber sido el terremoto del 2010, porque sabemos que, por todo lo que hubo, hubo un aumento de la migración de una parte de la isla hacia acá. Entonces, los datos tienen que ser verificados, tienen que ser analizados, y es lo que nos va a permitir a nosotros establecer unas nuevas estrategias hacia el impacto de esta enfermedad. Eso lo quiero dejar bien claro. Vamos a escuchar al magistrado procurador su valoración sobre esta firma de convenio, por favor. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer... Quiero agradecer al doctor Gustavo Rojas, conjuntamente con todo su equipo de colaboradores, y funcionario del consejo... Es que está muy alto. Sí. Ok. Ok. Pues le decía que quiero agradecer la disposición del señor director del Consejo para el VIH y el SIDA, al doctor Gustavo Rojas, así como a todo su equipo de funcionarios, por este acuerdo interinstitucional, que manifiesta una vez más la voluntad de nuestras instituciones de trabajar de manera mancomunada y coordinada, tendente a enfrentar uno de los males, ahora mismo que en términos de salud, no solo a la República Dominicana, sino que ha impactado de manera global al mundo, como es el VIH SIDA, que ha constituido en nuestro país un grupo de personas vulnerables, que las autoridades estamos llamados a hacer que se les preserven esos derechos fundamentales, tanto de acceder a trabajo, lo mismo que están pulgando penas en nuestro sistema carcelario, y que merecen una asistencia humana, pronta, efectiva y un tratamiento igualitario. De manera que con este convenio estamos recogiendo la voluntad de la institución rectora por parte del Estado Dominicano para enfrentar con éxito esta contingencia que es una enfermedad, un mal que reitero no solamente afecta a la República Dominicana y sobre todo sectores vulnerables de nuestra sociedad, sino que es a escala global. En lo que concierne a la Procuraduría General de la República con todas sus dependencias, la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Procuraduría Junta para Asuntos de la Mujer, que tiene que ver básicamente con la violencia de género intrafamiliar, así como la Dirección General de Prisiones, que tiene a su cargo la dirección de todas las cárceles que están en el sistema tradicional, así como el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Todas nuestras dependencias y todas las fiscalías del país trabajaremos de manera mancomunada con el Consejo para el BH y el SIDA y con todo el equipo de funcionarios de esta institución a los fines de hacer mucho más efectiva en términos de aplicación de la ley, tal y como lo ha dicho el señor director, y que los recursos y las disponibilidades de nuestras instituciones puedan llegar a todos esos sectores. Debo decir aquí que en la próxima convocatoria a la reunión ordinaria del Ministerio Público que celebramos con todos los fiscales del país, estaremos convocando al señor director, conjuntamente con su equipo, para delinear lo que sería el campo de acción que aterrizaría este convenio interinstitucional a los fines de hacerlo efectivo. De manera pues que reiteramos nuestra disposición de poner esta institución al servicio de esta causa. Maestro, ¿cuál es la estadística que hay de presos con el BH en las cárceles dominicanas? No tengo el porcentaje exacto ahora en este momento, pero sí voy a de inmediato a instruir tanto al director general de prisiones como al director del nuevo modelo de gestión penitenciaria para hacer un levantamiento y poder aportarle al director del consejo para el BH y el SIDA, ya con datos específicos, qué cantidad de internos e internas tenemos padeciendo el BH y el SIDA. ¿Nunca se ha hecho ese levantamiento? Sí, sí, se tiene. Se tiene. Lo que yo no tengo con exactitud. Recuérdese que hay la cárcel, hay un movimiento dinámico. Personas que entran que salen, personas que entran que salen. Lo que pasa es que las personas privadas de su libertad son difíciles de valorar en toda parte del mundo y uno hace un porcentaje. Entonces, sí lo que uno tiene claro es que hay cinco grupos vulnerables. Trabajadoras sexuales, personas privadas de su libertad, personas que viven en batalla, usuarios de drogas y personas privadas de su libertad, usuarios de drogas y transas, grupos GTH. Entonces, esos cinco grupos son personas muy vulnerables, mucho más que cualquiera de nosotros. En toda parte del mundo, las personas privadas de su libertad son difíciles de valorar, lo que dice el magistrado, el número real que uno puede decir. Entonces, uno habla por estimaciones, por porcentajes probables. ¿Cuáles son las estimaciones, entonces, que tienen parecidas con relación a estos grupos, a los recursos que portadores de BH y de SIDA? Alrededor, la última que hicimos alrededor, mira, las siguientes fueron, usuarios de drogas andan como por un 5%, trabajadoras sexuales como por un 4.8%, batalla por un 3.5%, personas privadas de su libertad como por un 5%, 6%. Y el mayor porcentaje, aunque son menos en número, porque acuérdense que este porcentaje, menos en número, son los grupos que nosotros llamamos GTH, gay, transas y esos grupos que andan como por un 12%. Entonces, eso es lo que hace que, sin embargo, esos son grupos vulnerables, pero nosotros no podemos olvidar que también hay 10 millones de dominicanos que somos probables si no tenemos el conocimiento, la cultura, la prevención, la promoción. A nosotros nos llama la atención dos cosas que son fundamentales y que la prensa siempre nos puede ayudar en cualquier momento, porque todos estamos expuestos a uno, que la juventud dominicana le ha perdido el miedo al SIDA. Y dos, aquí hay que promocionar e incentivar el uso de los condones, los condones en República Dominicana se regalan, los condones en República Dominicana se venden a mercadeo social, mercadeo social son 3 condones por 15 pesos, o sea que, y hasta condones que son más caros, sin embargo, la población dominicana no está acostumbrada a usar condones, entonces, que lo incentiven, y ustedes son comunicadores que pueden continuamente estar incentivando en su área de influencia al uso de esto para prevenir que las personas... Doctor, vamos a hacer una pregunta, Nelson Mateo acá. Tiene otro problema, y es la iglesia católica, ¿por qué no reunirse con el candidato, el tratamiento de la escuela, porque ellos se oponen a que a través de la escuela se lleven incluso hasta esa orientación a los jóvenes? Bueno, Nelson, te voy a dar una gran primicia. En mis tres años y medio que tengo en el Consejo Presidencial del SIDA, hoy con la visita, nunca he tenido la oposición de la iglesia católica. Siempre en todos los escenarios he incentivado el uso de los condones, acordamos un acuerdo con promesas para la distribución de los condones a través de las farmacias del pueblo. Por ejemplo, nunca ningún padre cura, es más, parte de la iglesia católica, a través de los jóvenes, participa en el Consejo Nacional del VIH SIDA a través de la pastoral juvenil y Luis Rosario, el padre Luis Rosario. O sea, lo que te quiero decir, que muy por el contrario de lo que las personas piensan, nunca hemos tenido una negativa. O sea, que si por eso es la excusa, todos los periodistas anuncien que el país va a usar sus condones. Señor gobernador, fueron atrapados seis jóvenes, supuestamente del grupo Anónimos. Quisiéramos saber cómo marchan las investigaciones en las instalaciones por mañana del siglo XXI y de el mundo. ¿Y cómo ves la realidad de esos jóvenes aquí a las páginas? Y agregándole a eso, a los siglos XXI, ¿es cierto que el expediente que se está investigando, el primer expediente de los Hacker, está parado porque no aparece un querellante en contra de Guillermo? No. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos por parte. Vamos por parte. Ciertamente, luego de un seguimiento y una investigación de varios meses, el fin de semana pasado, se procedió al apresamiento de un grupo de jóvenes que se están dedicando a la ciberdelincuencia y que, de acuerdo a las informaciones que nos han dado de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, están asociados a la red de Anónimos. La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el día de hoy, va a o le va a conocer o se le debe estar conociendo en este momento, medidas de coerción a esos jóvenes. Hay pruebas contundentes, evidencia y hay una gran recopilación de pruebas que indican que estos jóvenes se dedican a la ciberdelincuencia. El Ministerio Público, como ustedes sabrán, está trabajando incensantemente en coordinación con otros ministerios públicos de otros países y otras autoridades de otros países en el combate a la cibercriminalidad. Hay otros casos, como el que me acaba de mencionar, Benzán, que están en un proceso de investigación. Las investigaciones en ese sentido están avanzadas, el Ministerio Público se está tomando su tiempo porque hay una serie de datos, de pruebas que necesitan de la cooperación internacional que ya se está teniendo y nosotros esperamos que en un tiempo relativamente corto, una vez se hayan recopilado todas esas evidencias, ya el Ministerio Público estará en condiciones de llevar ante la justicia a esta persona que se dedica a este tipo de acción. ¿Pero no afectará a ese que le llevan ya, magistrado? Bueno, recuérdese que también en esta parte hay instituciones que han sido afectadas, pero también hay personas. ¿Una clase de institución a secretar? Una sola pregunta, Esperanza. Una pregunta, con respecto al caso de Félix Bautista, que se ha nombrado toda esta semana casos de contrato en Haití, una persona que ha hecho una declaración jurada de bienes de 16 millones de pesos, por ahora resulta que tiene contrato por más de 200 millones de dólares. Y con respecto también a la denuncia recién del sábado, de que estaría Valencia en países con más de 18 mil millones de pesos, ¿por qué quizás investigarán a este legislador en la actualidad? De verdad, la diferencia es el problema y no continúa callado, como lo han hecho hasta ahora. Si le dé una explicación a la señora. ¿O usted en el Ministerio Público hará? Bueno, nosotros tenemos que esperar. Primero, eso es un asunto que le compete a él, responder. Y en su momento, si el Ministerio Público entiende que debe intervenir porque hay elementos que puedan comprometer acciones de tipo dolosos e ilegales, el Ministerio Público intervendría. ¿Y más de 20 reportajes que se han hecho en contra de Félix Bautista, donde lo señalan en un acto de corrupción, incluso que se dice que ha exportado la corrupción a Cedín? ¿Cómo era esa una investigación? No, lo primero, lo primero que hay que ver, que hay que ver, usted puede decir y puede reportar lo que usted entienda como medio de comunicación, como periodista, lo que hay que ver, lo que hay que determinar, si ciertamente, en el caso específico de que se trata de lo que hoy he escuchado, de una licitación internacional, si usted ha comparecido a esa licitación internacional de acuerdo a los estándares con que se proclamaron o se dieron a conocer esa licitación, y si la parte afectada, por ejemplo, si es que hubo algún tipo de afectación, entonces hiciera algún tipo de denuncia. ¿Debería el senador aclarar eso, o magistrado salir del frente para que cesen esas especulaciones, porque quizás el rumor continúa? Bueno, sería lo ideal, pero ya eso es un asunto que es opcional de eso. ¿Es decir que si el DPCA no va a investigar, mientras tanto la Procuraduría no va a investigar? ¿El DPCA no ha apoderado, entonces no lo van a investigar? Si el DPCA no ha apoderado, ¿no lo van a investigar? Bueno, pero ¿hay expediente contra él? No hay contra él. Hay una denuncia formal contra él, porque si hay una denuncia formal debe ir al DPCA y el DPCA investigará. ¿Usted tiene que ser responsable de esta denuncia o es parte del sabor político? Bueno, yo no quiero, el país está inmerso en una campaña política, entonces nosotros en estos seis años que tenemos al frente del Ministerio Público, hemos tratado de mantener esta institución al mar de todo lo que es el favor político, no importa de dónde venga. Puede venir en contra de alguien de oposición o en contra de alguien que esté vinculado al gobierno. Bueno, medimos a todo el mundo con la misma vara, en términos de objetividad, en términos de objetividad. Ahora, yo entiendo que el que tenga cualquier tipo de información, de prueba en contra de quien fuere, tiene abierta la puerta del DPCA, de la Dirección de Persecución de la Corte. ¿El expediente por la acción pública no puede actuar en el Ministerio Público? Bueno, bueno, el Ministerio Público, si hay hechos concretos, sí, tiene que actuar, pero no en términos de especulaciones, porque se diga que fulano de tal, vamos a ver, Juan Pérez, hizo tal y tal cosa. Bueno, pero espérate, es un simple rumor, es un hecho concreto el que se ha producido. Entonces, en esa parte, ahí, el Ministerio Público, cuando hay situaciones concretas, el Ministerio Público actúa. Pero en términos de especulaciones, reitero, no importa en contra de quién sean esas especulaciones. Lo que el Ministerio Público debe mantenerse al margen y actuar con objetividad. Magistrado, pero para que se pueda determinar, entonces no se va a conceder, hasta que no se haga la denuncia. Pero usted me dice investigar qué. Magistrado, para denunciar. Pero cuál denuncia. Es que ha hecho un público en la acción. Pero que yo, pero cuál es la denuncia que se ha hecho. Magistrado, pero para que el Ministerio Público pueda saber si hay un caso concreto, no debería iniciar una investigación, en vista ya de lo que se ha ventilado. Magistrado, es que para el Ministerio Público actuar, tiene que actuar en base... El que se acabe el mundo. No, no, el que se acabe el mundo. En hecho concreto, lo que pasa es que si a usted viene, a usted alguien, alguien viene y dice que usted cometió tal y tal situación en equiparte. ¿Alguien se le antoja decirlo? Con el derecho legítimo y con la libertad de expresión que existe en nuestro país. Entonces, nosotros como Ministerio Público, porque eso se dijo, tenemos que ir, buscarla, desconsiderarla. No, tiene que haber una denuncia seria. Una denuncia seria, en su caso. Objetiva, con objetividad. Esto va a ser el Ministerio Público. Bien, gracias, señor. Gracias.